Estimada comunidad UCN, en esta hermosa época del año, les expreso mis más sinceros deseos de que el espíritu de la Navidad llegue hasta sus hogares y a todos los rincones de nuestra querida Universidad. Que todos y cada uno de ustedes tengan durante estos días paz, unión y momentos inolvidables junto a todos sus seres queridos y familiares. Que la alegría de esta temporada nos impide a seguir trabajando juntos en la construcción de un futuro lleno de éxitos y logros, así como el próximo año que también esté pleno, cargado de oportunidades para crecer, aprender y alcanzar nuestras metas. A la luz del nacimiento de Jesús, redoblemos nuestros esfuerzos en la búsqueda del bienestar de los demás, especialmente de aquellos sectores más vulnerables de la sociedad. Tengan todos y todas ustedes una feliz fiesta de fin de año. ¡Gracias!